Vamos a ver Dos cositas nomás Lo siento pero es informático, yo soy de algoritmo Primero, separar el exponente ¿Vale? Claro, 2 elevado a menos X es 2 elevado a 2X pero abajo Y ya está lista Tú estas cosas no las tienes que hacer No ellas No, no No No, no, ni no Estas no Pero tú estás en sociales ¿Qué hago con esto? Cambio de variable, ¿no? ¿Qué letra le pongo? La Y ¿Vale? ¿Y ahora qué hago para quitarme la Y del denominador? Pues multiplico todo por Y Te queda Y cuadrado Y no sería más fácil multiplicar 3 por Y ¿Por qué se lo ha dicho? ¿Eh? Vamos a ver Nunca te lo he dicho pero ya llega la hora de que te lo diga Soy ingeniero, siempre tengo razón, ¿vale? Lo multiplico todo por Y No puedo porque hay un más aquí en medio No puedo ¿Vale? No puedo Yo no puedo pasar la Y aquí multiplicando Porque aquí hay una Y sumando Fuera esto, sí podría Pero no puedo porque tengo esto aquí Entonces usando la regla de las ecuaciones Pues Tú a lo tuyo, tío No sé qué haces Si esto es para el año me viene Si llega No, yo te digo Como no cambie Lo sé, lo sé ¿Cuál es que debe llamar a las gays? Y hacerlos sin inguito O malo es que como se pasen por aquí Entonces No, comproba no O sea, 2 elevado a X puede ser 2 Con lo cual X tiene que ser 1 O 2 elevado a X puede ser 1 Con lo cual X puede ser 0 Pues 2 elevado a 0 es 1 ¿Vale? Este es un tipo ¿El qué? ¿Vale? Este es un tipo El otro tipo ¿Ha copiado o no? Te lo he explicado los dos tipos Y ya está Todavía no El otro tipo es este Te voy a hacer la más difícil ¿Vale? Para que las otras Te parezcan fácil Pero ya lo he copiado ¿No? Esta tiene un pequeño Claro que no te sale directamente El 2 Entonces tú dices O que no me sale el 2 No importa Hoy estoy por decir burrada ¿Estáis bien, no? Te digo, esta es la más difícil ¿Qué podemos hacer? Ajá Porque la regla de las ponenciales Esto es esto por esto Entonces Si lo separo Aquí vamos a hacer un truquillo Vamos a hacer un truquillo que es este En vez de poner 2 elevado a 2x Voy a poner 2 elevado a 3x Me gusta 2 elevado a 3, 8 Si, podría poner 2 elevado a 3x Pero parece un poco chorro Claro que si Por eso lo estoy poniendo El 2 elevado a menos 1 Pasa abajo Y ahora lo mínimo Y ahora lo mínimo múltiplo Que es 16 Quedaría Mi calculador da 16 por 8 128i Más 8i Igual a 17 Esto no, esto, esto no, esto no 128 Más 8 136 Esto lo copio yo mal Porque da una cosa que no tiene sentido Ninguno Ah no Si tiene sentido Da un octavo ¿Vale? Es que tú no hagas esto Tú hagas otras cosas Lorena Yo esto no Que no lo vas a dar 128 Y más 8 Y se nos despañe Y yo De multiplicado por Por 16 Vale 16 Aquí 16 aquí 16 aquí Y ahora viene lo bonito Vamos a ver Claro Un octavo Lo tengo que expresar En forma de potencia de 2 De alguna manera De alguna manera Yo sé que 2 elevado a 3x Un octavo es 2 elevado a menos 3 Entonces aquí Tiene que ser menos 1 No hay otra 3x Tiene que ser menos 3 Y aquí Tiene que ser menos 1 Pero esto lo tienes que ver Esto lo tienes que ver Muy rápido Muy rápido A ver A Pero no entiendo Por qué le ponen a fecha Le vuelve a poner 2 2 elevado a 3 ¿Cómo quedó? A ver De 1 octavo Ponen a fecha Esto va aquí 1 octavo es 2 elevado a menos 3 1 partido 2 elevado a 3 Abajo Para arriba Para arriba Para el volumen ¿Vale?